Bienvenido al canal de YouTube de The Differing Aplepsy Foundation. En esta presentación aprenderemos qué es el trastorno de estrés postraumático, los signos y síntomas, la diferencia entre el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático complejo. ¿Cómo el trastorno de estrés postraumático puede afectar a alguien que lucha contra la epilepsia y los recursos disponibles para ayudar a alguien que está luchando contra el trastorno de estrés postraumático? Asegúrate de darle me gusta a nuestros videos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haga clic en la campana para recibir notificaciones de futuros videos. Haga clic en nuestro enlace de donación en la sección de descripción a continuación. Y done hoy. Su donación nos ayuda a marcar la diferencia para quienes luchan contra la epilepsia. Agradecemos mucho su apoyo. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno psiquiátrico que puede ocurrir en personas que han presenciado o experimentado un evento traumático. Los accidentes graves, los combates de guerra, las violaciones, las agresiones sexuales, el abuso infantil y la violencia doméstica son algunos ejemplos de cómo alguien puede desarrollar un TEPT. Una de cada 11 personas será diagnosticada en su vida y puede afectar a cualquiera. Hay cuatro signos y síntomas principales del PTSD. La intrusión implica recuerdos repetidos e involuntarios, sueños angustiosos y escenas retrospectivas. La evitación ocurre cuando los sobrevivientes evitan lugares, actividades y situaciones que puedan desencadenar recuerdos angustiosos, las alteraciones en la cognición y el estado de ánimo pueden hacer que alguien no recuerde ciertos aspectos del evento y tenga pensamientos o sentimientos negativos como rabia, culpa y vergüenza. Las alteraciones en la excitación y la reactividad pueden provocar que la persona se enoje, tenga arrebatos, se comporte de manera imprudente y tenga problemas para concentrarse y dormir. El trastorno de estrés postraumático complejo tiene similitud con el TEPT. Muchos de los que experimentaron un trauma cuando eran niños tienen más probabilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático complejo. Las personas con PTSD complejo pueden experimentar los siguientes síntomas. Para aquellos que luchan contra las tendencias suicidas, llame a la Línea Directa Nacional de Suicidio, Tener una convulsión puede ser muy traumático para muchas personas y algunas personas desarrollan TEPT con convulsiones postepilépticas. Las personas que experimentan ansiedad y depresión tienen más probabilidades de tener TEPT. La ansiedad y la depresión son síntomas comunes para muchos que luchan contra la epilepsia. El PTSD puede tener un impacto negativo en el cerebro. El PTSD puede causar el encogimiento del hipocampo, lo que resulta en flashbacks, pesadillas y deterioro cognitivo. Los tratamientos para la TEPT son la psicoterapia y la medicación. La terapia cognitiva es una terapia de conversación que ayuda a reconocer la forma de pensar de una persona. Puede ayudar a aliviar los pensamientos negativos y prevenir traumas recurrentes. La terapia de exposición ayuda a las personas con PTSD a enfrentar las situaciones y los recuerdos que encuentran aterradores. Puede ayudar a reducir los terrores nocturnos y los flashbacks. La desensibilización y el deprocesamiento por movimientos oculares, también conocido como EMTR, combina la terapia de exposición con una serie de movimientos oculares y a dos con la ayuda a procesar recuerdos traumáticos y cambiar la forma en que reacciona ante ellos. Los antidepresivos pueden ayudar con los síntomas de depresión y ansiedad, reducir el insomnio y mejorar la concentración. Los medicamentos contra la ansiedad pueden aliviar la ansiedad severa y los problemas relacionados. El PTSD es un trastorno psiquiátrico que puede ocurrir en personas que han experimentado o presenciado un evento traumático. Las personas con epilepsia pueden desarrollar TEPT debido a la ansiedad y la depresión. Hay diferentes opciones disponibles para la terapia. Para obtener más información sobre el trastorno de estrés postraumático y la epilepsia, consulte nuestros recursos utilizados en la presentación de hoy. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras páginas de redes sociales. Nos encantaría saber de usted. Deje un comentario a continuación o envíenos un correo electrónico a info.tepetingepilepsy.org. Gracias por su apoyo y juntos venceremos la epilepsia. Mira nuestros otros excelentes videos y suscríbete hoy. Tú tienes el poder de vencer la epilepsia. Gracias por ver el video. ¡Gracias!